Te voy a enseñar a mover el cuerpo Para que sientas un poquito de calor Te voy a enseñar como yo me prendo Cuando este ritmo se apodera de mi cuerpo Y muévelo así, dímelo que sientes Tu piel enciende, me pone caliente Muévelo así que me pones sexy Muévelo, muévelo, shake it, baby Muévelo y no pares, no pares, no pares Muévelo y no pares, no pares, no pares Muévelo y no pares Y no pares, no pares, no pares Muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Te voy a enseñar a mover el cuerpo Para que sientas un poquito de calor Te voy a enseñar como yo me prendo Cuando este ritmo se apodera de mi cuerpo Y muévelo así, dímelo que sientes Tu piel enciende, me pone caliente Muévelo así que me pones sexy Muévelo, muévelo, shake it, baby Muévelo y no pares, no pares, no pares Muévelo, 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 muévelo Muévelo y no pares, no pares, no pares, no pares Muévelo y no pares, no pares, no pares, no pares Muévelo y no pares, no pares, no pares, no pares Mueve tu cuerpo, muevelo lento Move it fast, move it slow, pay attention to my flow Bailando así sabes que esto me enciende Keep me close, baby, que esto me prende Feel the love, come on, siente mi cuerpo Es este ritmo coming out desde adentro Move it fast, move it slow, rock your body, just don't stop Come on, come on, cause this is getting hot Muevelo Y no pares, no pares, no pares Muevelo Move your body, move your body, move your body Muevelo Y no pares, no pares, no pares Muevelo Move your body, move your body, move your body Muevelo Y no pares, no pares, no pares Muevelo Gracias por ver el video.